Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, no desviento la subida fue puniza Muy contento de mi puesto porque me costó, es notable el movimiento cuando lo chueco Por nada tomando riesgos pa' tener más dos, me haría gasto y a la misma vez la duplicó Vandamos en lo mismo y va pa' largo, el trabajo por tu arreo precomandado Área 530 radicamos, del 209 en la Clicona ante el espaldo Y hacia la ganguita o ladeador, salen semanales nada mayor Aquí venimos con nombre, pura fuerza, rígida, viejo, otro perro Para los que conocen el rollo De chavalos de costumbre, me gustaban los billetes, caminaba por la luz Me fiaban los ladrillos, los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, no es coquita vida Si me va a vivir a mejorar mi familia, tatuado en la mente, son los de su principal Me consuelo es el dinero, ya lo gasto sin pensarlo, los adictos quieren más pa' No como un vango pa' meter lana, en vez de zapatos pa' casguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal, miren un mal día nunca se va a amar Indica activan las fibras Y el jarabe en la tosquita, aunque no esté enfermo ahorita Adiós ¡Gracias!